El Partido Popular está comprometido con las energías renovables y vamos a reducir la dependencia energética que tenemos. El Partido Popular se compromete a un mix energético equilibrado y competitivo en el cual no vamos a despreciar ninguna de las fuentes de energía. Nos comprometemos a recuperar una planificación hidrológica consecuente, a gestionarla de una manera sostenible, ya que con ello se favorecerá el desarrollo equilibrado en toda España. La política forestal que proponemos los populares se basa fundamentalmente en una gestión forestal sostenible y en el aprovechamiento de nuestros montes. Y también nuestro gran objetivo es un gran plan nacional de reforestación para disminuir el cambio climático. También apostamos por la eficiencia energética y por el ahorro energético que es fundamental en estos momentos. En esta nueva etapa es muy importante para el Partido Popular el impulso que las nuevas tecnologías tienen que dar a nuestro país. También nos hemos opuesto radicalmente al canon que limita el desarrollo de las nuevas tecnologías en España. Un canon injusto e insolidario. Disponemos, probablemente, del mejor planeta, no solo en nuestro sistema, sino en todas las galaxias que podemos llegar a conocer. Y nuestra obligación es mantenerlo para que durante generaciones y generaciones los seres humanos puedan ser libres, iguales y felices.